La Ceiba La Ceiba para todos La Ceiba es amistad Lo digo con orgullo Soy de esta linda ciudad La paz y la armonía Se logran con prevención Porque la Ceiba segura No tiene comparación La Ceiba para todos La Ceiba es amistad Lo digo con orgullo Soy de esta linda ciudad La paz y la armonía Se logran con prevención Porque la Ceiba segura No tiene comparación Promover valores Promover valores Que la juventud pueda seguir Buena educación y empleo Violencia han de prevenir Y una nube de violencia No oscurezca la emoción De saber que aquí en la Ceiba La Ceiba tenemos el corazón El encanto No dejemos ir Que esta sea la ciudad A la que todos quieren venir La Ceiba para todos La Ceiba es amistad Lo digo con orgullo Soy de esta linda ciudad La paz y la armonía La paz y la armonía La paz y la armonía Se logran con prevención Porque la Ceiba segura No tiene comparación La Ceiba segura La Ceiba para todos La Ceiba es amistad La Ceiba para todos Lo digo con orgullo Soy de esta linda ciudad La paz y la armonía Se logran con prevención Porque la Ceiba segura No tiene comparación Porque la Ceiba segura No tiene comparación No tiene comparación ¡Muchas gracias!